Me dicen, existen otras formas de luchar, ni siquiera tengo que luchar por lo que humanamente me corresponde. La violencia contra la mujer tiene muchas caras y cada día son más visibles en nuestro estado. Las instituciones de servicio público no están libres de este tipo de violencias, aunque su papel debería ser erradicarla. Diariamente nos enfrentamos a distintos actos de discriminación y violencia en todos los espacios. No contamos con un lugar seguro. Muchas mujeres no llegan al sistema de procuración y administración de justicia y o retiran los cargos porque no confían en su imparcialidad y eficacia. Tienen miedo que una vez interpuesta la denuncia, si no se aplican las medidas de protección adecuadas, serán objetos de nuevos ataques mucho más agresivos que atenten contra su integridad y la de su familia y o puedan quitarles la vida. En las comunidades del Distrito 13, que dignamente represento esta noche, ni siquiera tienen conocimientos a qué instancias acudir. Dentro de mi propuesta, está adicionar un segundo párrafo al artículo 51 bis del Código Penal, que establece el tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género para quedar de la siguiente manera. Artículo 51 bis del Código Penal de Quintana Roo. El tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género consiste en el proceso psicoterapéutico que reconstruye a los patrones de violencia del setenciado y será aplicado por las instituciones públicas o privadas. El Estado garantizará a través de las y los jueces de ejecución de sentencias el mecanismo implementador para el cumplimiento de la medida de reeducación con perspectiva de género y a través de las instituciones públicas competentes realizar la validación del tratamiento psicoterapéutico. También, esta noche, quiero hacerle unas recomendaciones al Poder Legislativo. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como parte de su política pública, ha impulsado la creación y el fortalecimiento de las redes ciudadanas e institucionales para conjuntar esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil con la finalidad de construir alternativas que permitan la intervención adecuada de la ciudadanía ante situaciones de violencia de género y abonar con ello a restituir el tejido social de nuestro país desde ese punto a nivel municipal y estatal. Hay que crear y fortalecer estas redes, que los funcionarios públicos que obstaculicen la atención a las víctimas de violencia sean castigados en términos del Código Penal, que las instituciones cuenten con personas capacitadas para brindar atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, y fortalezcan también las redes de apoyo con el municipio y el Estado para brindar la atención necesaria, que los protocolos de atención a las víctimas sean difundidas y dárselos a conocer a las autoridades de las comunidades y que éstas estén traducidas también en lengua maya, para que puedan apoyar a las víctimas, orientarlas y canalizarlas a las instancias correspondientes, que las sanciones a quien ejerza algún tipo de violencia sea motivo para expulsar o destituir a cualquier funcionario de la institución que ocurra, que incurra en este tipo de acciones. También deben implementar al menos un albergue para mujeres que son víctimas de violencia en los municipios de Bacalar y preferentemente en José María Morelos, ya que allí no existe un lugar seguro para poderles brindar el apoyo correspondiente a estas víctimas y se determina también la problemática del tipo de violencia que está viviendo y que se le oriente, se le brinde acompañamiento y que acude a los servicios disponibles a su entorno para que reciba la atención necesaria y así se garantice su derecho a una vida libre de violencia. ¡Gracias!